cuál y tonal y cuál y yo vale cuál y mi canal buen día buena noche buena aquí y ahora este es nuestro programa semanagua unidad la diversidad esta es nuestra tercera emisión del programa yotihuacán esto es a través de nuestro canal totecayot canagua totecayot ac semanagua unidad en la diversidad iniciamos haciendo este este recorrido para tener presente que es una programa y una de las imágenes texto que pasamos aquí lo hacemos con la intención de difundir la cultura originaria de anáhuac manera de un breve síntesis ubicamos a yotihuacán en el periodo clásico de mayor esplendor de todo anáhuac esta fue la extensión que alcanzó así se veía yotihuacán lugar donde hay divinidad no está manchan dios no y aquí no es la ciudad de los dioses chico mosto que es un mito como no es el de aslan por lo que esas cuevas en la en el interior corresponden en los yotihuacanos así tenían esta ascendencia en agua y también vimos cómo se expandieron cómo hicieron desarrollo comercial las vidas tuvimos oportunidad de ver que llegaban hasta arizona se ha encontrado esmeraldas turquesas hasta allá y también tuvimos oportunidad de ver cómo fue el antecedente de esta cultura yotihuacán este asentamiento que por el volcán chitle fue devastado destruido y hasta el siglo 20 rescatado en 1917 por manera de cambio bien se expandió se difundió mayormente en 1968 en las construcciones que se realizaron en este entorno así que vamos a continuar de con nuestra presentación con esta visualización que nos quedó pendiente pirámides de ti huacán de nacional geográfica es la segunda parte dura 15 minutos la ponemos la comentamos y seguimos con nuestra presentación así que va en un instante recuerden que vamos en esta metrópolis de otihuacán no era diferente gente de toda mesoamérica venía para vivir en la ciudad de las pirámides los rascacielos son las pirámides de la era moderna significan poder estatus dominio pero construir a lo grande requiere más que ambición requiere conocimiento como fue que esta antigua civilización construyó unas pirámides tan enormes parece una proeza imposible no conocían las herramientas metálicas o los animales de tiro y no utilizaban la rueda este rompecabezas ha inspirado algunas teorías sobre quién construyó la ciudad los egipcios las tribus perdidas de israel los fenicios y hasta los extraterrestres todos han sido propuestos como los constructores de las pirámides y todos han sido invalidados estas pirámides estas estructuras fueron construidas por los ancestros de la gente que vive aquí ahora los teotihuacanos no necesitaban que los canteros egipcios les enseñaran a construir pirámides ellos inventaron sus propios métodos ingeniería arquitectura y la habilidad para organizar enormes cantidades de trabajo la pirámide del sol pesa alrededor de tres millones seiscientos veinticuatro mil kilogramos los trabajadores abrían canteras hasta que el paisaje quedaba lleno de cuevas excavaron 13 kilómetros cuadrados del suelo para rellenar el interior de las pirámides a mano acarreaban piedras durante kilómetros desde la cantera hasta las pirámides piedra tras piedra día tras día año tras año generaciones vivían y morían para construir las pirámides esta fue una acumulación épica del trabajo humano igual que los mayores proyectos de construcción de la historia y al parecer todo ese trabajo era voluntario no hay evidencia de esclavitud conseguir que se haga un trabajo a la fuerza es muy difícil no tenían grandes ejércitos no tenían fuerzas policíacas la única posibilidad era la persuasión y lo que hicieron fue persuadir análisis de los dientes y huesos exhumados de antiguas tumbas durante los inicios de la ciudad revelan que los trabajadores eran relativamente sanos la gente no construía las pirámides porque era golpeada las construían porque era su responsabilidad como ciudadanos del estado y en ese sentido se convertían en sus pirámides era su construcción si los obreros no eran esclavos alguien debió haberlos gobernado había un rey un emperador un consejo de gobierno nadie sabe a ciencia cierta no se ha encontrado ni una sola pista que revele el nombre de un líder teotihuacano no sabemos con seguridad donde vivían o donde fueron enterrados en la historia de la arqueología de esta ciudad nunca hemos encontrado nada parecido a un gobernante un gobierno de un solo individuo no parece algo de teotihuacán casi todas las civilizaciones de la historia han honrado públicamente a sus gobernantes las pirámides de Egipto son monumentos para los faraones muertos los reinos de los reyes mayas están escritos en glifos tallados en piedra los emperadores de Roma eran glorificados como deidades vivientes gigantescos monumentos de mármol honran a los presidentes de Estados Unidos muchos creen que la respuesta a quien gobernaba la ciudad de las pirámides está oculta en las pirámides mismas un lugar probable para una tumba de gobernantes está en la segunda pirámide más grande de la ciudad la pirámide de la luna el arqueólogo Saburo Sugiyama escarba profundo dentro de la pirámide en busca de las tumbas el trabajo es peligroso el túnel podría derrumbarse en cualquier momento se mueven lenta y cuidadosamente reforzando los muros al final del túnel hace un descubrimiento inesperado un muro no hacia una tumba sino hacia otra pirámide la pirámide que vemos hoy cubre una pirámide más antigua Sugiyama continúa excavando más profundo y luego desentierra otra pirámide y luego otra y otra encontramos siete son siete construcciones en total la pirámide de la luna no es una sola son siete ¿por qué construir pirámides arriba de pirámides? Sugiyama cree que las pirámides eran el símbolo máximo de la riqueza y el poder mientras Teotihuacán crecía para dominar a todo Mesoamérica los gobernantes construían cada vez más grande el mensaje de estas enormes construcciones está muy claro esta tierra es nuestra nosotros somos el poder absoluto podemos construir tan grande como los dioses Sugiyama Sugiyama cree que algún día descubrirá una tumba real y revelará un gobernante de Teotihuacán pero hay evidencia convincente de que las pirámides tenían otro propósito una ingeniosa innovación construida en su propio diseño las pirámides las pirámides mantenían el secreto para mantener viva a la ciudad debajo de la pirámide del sol hay una cueva desde la boca cerca de las escaleras son 100 metros hasta el corazón de la pirámide para la gente de Teotihuacán las cuevas eran sagradas los dioses nacen aquí los muertos pasan al inframundo cultos religiosos vienen a rezar en secreto esta cueva pudo haber sido tan sagrada que la pirámide del sol fue construida como una bóveda gigantesca para protegerla pero quizá haya una relación más compleja entre la cueva y la pirámide la dirección del túnel va de este a oeste la misma orientación de la pirámide ¿es esta alineación una coincidencia? o una clave del propósito de la pirámide el frente de la pirámide apunta como una flecha gigantesca hacia un lugar en el horizonte cada año en este mismo lugar una constelación llamada las siete hermanas aparece en el horizonte este evento astronómico indica el mejor momento para cultivar una buena cosecha una buena cosecha significaba prosperidad una mala cosecha significaba hambruna masiva la sobrevivencia de la ciudad dependía de usar las estrellas con exactitud para poder medir el tiempo y las pirámides fueron construidas para hacer exactamente eso la pirámide del sol era un enorme reloj de alarma el cielo es el aspecto de la naturaleza más confiable es mejor que intentar saber cuando saldrán las hojas o cuando florecerá el primer azafrán ¿cómo alinearon las pirámides con la ruta de los cuerpos celestes? solo tenían herramientas rudimentarias cuando mucho para lograrlo no se necesita de bulldozers, computadoras reglas de cálculo maquinaria, calculadoras nada de eso fue la observación persistente a lo largo del tiempo el destino de una civilización entera pudo haber dependido de una sola persona y unos cuantos palos era tan sencillo como enfocar la mira de una pistola el astrónomo alineaba dos palos con el sol o las estrellas para crear una línea recta